Imágenes impactantes las que vamos a compartir de lo ocurrido en Santiago de Chile, en la cancha del Colocono, en el Estadio Nacional. Sí, porque se desplomó nada más ni nada menos que el techo. Y al menos hay 10 personas que quedaron heridas debido a este episodio que ocurrió allí. Ahí estamos viendo las imágenes, la verdad es que son impactantes. Mirá, ahí sucede. Es tremendo. Perdón, dije Nacional, es el monumental de Santiago. Es el monumental, sí. Nacional es el otro. Bueno, se vino a pique, como quien dice, durante el banderazo que un gran número de hinchas estaban realizando como parte de la tradicional previa del clásico ante la Universidad Católica que se jugará el próximo domingo por el torneo chileno de fútbol. El peso de los fanáticos, Puli, fue lo que provocó que se diera el techo. Yo no sé si veo bien las imágenes, pero son carteles, no es que están subidos a una estructura, están subidos a una estructura. Claro, exactamente. Hay un cartel de una línea de cable, de televisión satelital, hay otro de distintas marcas, pero no es que están subidos a una estructura. O sea, es una locura lo que cometieron. Bueno, esto generó muchos minutos de angustia porque en realidad no se sabía cuál era la gravedad de los heridos. Si bien esto es un video captado por uno de los simpatizantes, la verdad es que se puede lograr percibir, ¿no?, de cómo la gente vivió ese momento que, como les decía, fue muy angustiante debido al colapso de, como este techo que decimos, ¿no? Impactante las imágenes. Bueno, esto ocurrió, lo decíamos, en el estadio de Colo-Colo. Claro, este domingo se va a disputar a las 15 en el estadio Monumental, con chances de consagrarse campeón, Colo-Colo. Claro, por eso era todo el banderazo, porque es el último partido, en realidad el penúltimo, entiendo, contra un clásico rival. Las dos universidades, la de Chile y la Católica, son los clásicos del Colo-Colo. Por lo tanto, bueno, claro, ahí... Ahí está lo que te decía, son carteles, ¿cómo te vas a subir ahí? Claro, no son estructuras preparadas. Se puede subir uno y está mal, pero si se suben 20... Claro, bueno, lo hemos dicho, ¿no?, que muchas veces los hinchas o los simpatizantes de un club generan estas situaciones. Lo hablábamos el otro día con los colectivos. Mirá, una, y volviendo a algo de que ustedes hablaban de lo de San Martín, y lo hago referencia porque estas situaciones suelen pasar, ¿no? Yo iba manejando por el microcentro, iba otro micro colmado de hinchas de boca, y saltando y haciendo todo lo mismo, y hacían un par de horas. Es que tienen todo permitido. Lamentablemente, el mundo del fútbol es como una parcela en la cual la ley toca muy por las orillas. Entonces tenés micros con gente, van tomando, bueno, etcétera. Y acá, esto del otro lado de la cordillera, se ve algunas de esas consecuencias también, se ven, bien digo. Bueno, estaremos actualizando el número de heridos porque en este momento todavía estaban relevando a ver qué es lo que había ocurrido. Por ahora, lo que anuncian desde el vecino país es que no habría personas lesionadas con gravedad, si al menos dos personas fracturadas. Muy bien.